¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Seguimos con los vídeos Espero os haya gustado esta última prueba de calendario 2020 que ha sido cortito, se ve que empezamos muy bien Maratón en Sevilla, hay carreras en Sevilla Pasó todo el tema de la cuarentena, tema del virus Y bueno, ya ahora hemos vuelto a Ibiza Vuelve a haber carreras Es verdad que empiezan a haber carreras con un aforo muy limitado unas normas muy restringidas tema de mascarilla en las salidas, tema de salidas siendo 6 o 7 en crono tema de cuando entras en el cajón lavarte las manos, bueno, y varias cosas llegan habitualmente por la mascarilla bueno, nuevas novedades nada, típico vídeo que tenemos siempre vamos a ver juntos como ha sido nuestro año 2020 como veis, es una pena porque hemos empezado muy bien, muy motivado con muchas ganas de sufrir, 2019 fue un año ya sabéis, complicado, nos hemos preparado muy fuerte para Ultratrail, Ultraman llevamos mucho tiempo queriendo ir y como suele decir, casi nos salimos del agua luego, también lo que nos pasó en travesera bueno, fueron muchos y luego también en Ultraman bueno, fue un año muy complicado mentalmente y me hundí y en 2020 empecé muy fuerte con muchas ganas y después de la cuarentena y todo esto, pues me noto aún más fuerte no solo físicamente, sino mentalmente es verdad que ya no me está paseando tanto a larga distancia me estoy un poquito paseando a la corta distancia y la verdad es que estoy empezando a disfrutar otra vez el tema de series el de hacer una carrera de 40 minutos pero a tope notando la patata, dándolo todo y bueno, vamos a ver juntos como ha sido nuestro año 2020 mira, vamos a verlo lo pongo aquí en pantalla como estáis viendo bueno, como pone un año lleno de obstáculos evidentemente sí, bueno, siempre motivos, ¿no? para desmotivarse pero no, hay que lucharlo bueno, nos salen 10 días de actividad como aquí sale 280 que, bueno el año pasado eran más pero bueno como digo, este año es un día complicado para que pongan el día más activo ha sido el domingo ya lo está podiendo decir todo, ¿no? cuando yo odio entrenar a fin de semana luego nos pone que el 38% de las actividades han sido en bici nuevamente ha sido el día de la cuarentena un 37% ha sido a pie un 4% en natación y bueno, luego nos pone otro 4% que será, pues, seguramente gimnasio y arte marciales nos pone que el tiempo total en horas este año han sido 407 horas en agosto han sido cuando han sido mayormente más horas cuando ya hemos salido y hemos podido hacer actividades ya fuera outdoor pone que, bueno que la hora de mayor actividad es la hora de la puesta del sol de 3, 7 y 8 de la tarde también pensaba que estábamos en Sevilla y no era fácil correr a otras horas la distancia total que hemos realizado han sido, como aquí nos pone 6.040 kilómetros bueno, creo que es un año bastante corto también hay que decir que la bici he hecho más potencia que distancia para que veáis la actividad más larga que he hecho ha sido en bici 110 kilómetros y ha sido en la época de la cuarentena ojo luego, bueno aquí nos pone un ritmo medio no sé muy bien qué tipo de cálculo está haciendo pero bueno bueno si te pone el rap que es el ritmo ajustado en pendientes 5.20 pero bueno eso también es muy aleatorio depende del terreno es que eso no me gusta nunca los ritmos bueno, aquí nos pone no sé qué es velocidad media no sé qué es esto realmente no sé si es no sé no sé qué es el cierre luego tenemos aquí el de nivel positivo total que la verdad es que ha sido de los años de menos horas menos kilómetros y menos de nivel positivo como veis pues mira en el año te pone 62.486 y en 2019 no pone casi el mismo ¿eh? a pesar que ves la actividad con mayor nivel fue cuando subimos en molación con Alex que fueron casi 2.200 positivos luego bueno el logro bueno ya sabéis los típicos piques que tenemos de buscar coronitas o intentarlo nos pone bueno que este año hemos conseguido 13 cons 5 local legend que sé que el local legend es nuevo ¿no? es algo que que han puesto para motivar a la gente a lo mejor que no tenemos la posibilidad de estar entre los primeros 10 pues bueno una motivación ¿no? pues aparte del RP pues el que pasa más veces y lo intenta más veces quiero ponerle un me gusta totales pero bueno eso es muy relativo eso es gracias a vosotros sobre todo si no me seguís en Strava me podéis seguir yo lo fai luego bueno nos pone que actividad con más me gustas el 91 que fue el maratón de Sevilla que sabéis que petamos al final salieron 3.18 y bueno luego nos sale aquí bueno mi resumen ¿no? maratón de Sevilla la maratón que hicimos la semana pasada y trae el molino de Ciudadeja la verdad es que 3 carreras que sí podría decir que que son las 3 mejores carreras de este año de sensaciones por lo menos de cosas luego nos pone ya un total de actividad 280 tiempo 407 horas distancia 6.042 kilómetros y del nivel 52.134 el deporte municipal no sale la bici porque ya os digo la cuarentena hemos dado mucha caña y tampoco hemos corrido mucho mucho en Sevilla hemos corrido corto y explosivo pero no mucho y esto pues es algo que te va dejando marcado aquí tenemos el resumen este ha sido mi año en Strava ha sido un año diferente extraño pero no hay que verlo como algo de motivación a ver está claro que siempre podemos mirar hacia el otro lado y decir joder es que a mi amigo se le han muerto los padres joder es que a mi otro amigo no tiene ni un duri está fatal está claro que a nuestro alrededor está mal pero es que para hundirnos ya está la televisión entonces yo pienso que aunque estemos mal hay que intentar ser positivos aunque tengas un día que lo ves todo negro hay que intentar verlo blanco porque eso se pega entonces si tú eres negativo a tu gente alrededor lo vas a pegar y lo importante es ser positivo motivado intentar motivar aunque no lo estés realmente hacer como que lo estás y motivar a tu alrededor ser positivo intentar superarte hacer calendario nosotros ya nos hemos puesto calendario hemos puesto que ahora este fin de semana tenemos un reto de acumular bueno lo ha hecho un reto la Federación de Montaña aquí Baleares que no te da nada es gratuito pero bueno es para poner hacer cosas de acumular 2020 positivos tienes un día entero no te falta ser en una salida yo lo voy a hacer entero lo podría hacer una de las montañas de estas que haga un par de subidas pero no lo quiero hacer en la montañita aquí de donde vivo yo en San Antonio que son 110 positivos así que son 17 subidas y bueno y así completamos el 2020 en de nivel positivo y negativo también luego en enero nos hemos apuntado a un dual long y a la misma vez queremos intentar hacer nuestro record personal en 5 kilómetros queremos intentar bajar de 18 minutos sale me parece más o menos una media de 3.35 lo vamos a intentar para eso están los retos si fuesen fácil no lo sabíamos en febrero nos toca un dual long que es campeonato de alares que es cross y luego a finales tenemos formentera nuestra carrera es formentera que pasada sabéis que el año pasado íbamos segundo a la maratón nos caímos y fuimos medio sangrentos hasta casi llegar a la meta y no pudimos llegar así que no sé qué haré este año si haré la media la maratón la ultra no eso lo tengo claro ya la he hecho de dos años y me quedaría con la maratón o con la media ya veremos en marzo seguramente casi 97% que estaremos en territorio templario ya sabéis que tenéis un código de descuento mío lo podéis ver en las redes sociales y si no me lo preguntáis abajo yo los comparto sin problema y en abril seguramente volvamos a la Ibiza maratón que hemos estado en todas las ediciones y este año hay que volver a estar así que bueno este es el año que nos estamos planteando año de un poco extraño de trabajo de todo me salen bien cosas pero bueno como os digo motivarse tener salud cuidar de tu gente ponerte la mascarilla que la tenéis que poner que es un coñazo pero es que hay que ponérsela porque es que si no yo que sé ¿sabes? hay que cuidarse espero que os vaya genial sé que no ha sido el mejor año sin duda pero hay que verlo positivo es un año en el que nos han encerrado hemos entrenado en casa hemos salido de casa hemos seguido entrenando y lo estamos dando todo así que un abrazo espero que de verdad os salga todo genial poner los objetivos en 2020 como si es correr 10 minutos seguidos como si es subir la montañita a la de tu casa que tiene 20 positivos como si son las escaleras a la de tu casa pero hay que motivarse ¿vale? venga dos frases no hay dolor y motívate un abrazo y hasta luego